Trail Runners El Salvador y El Marn anunciaron este martes la tercera edición del circuito de carrera de senderos denominada Trail Runners Series 2019. La primera actividad se realizará el próximo 10 de febrero en el Área Natural Protegida Parque Nacional Montecristo en Santa Ana. El Parque Nacional Montecristo, ubicado en Metapán, fue escogido por primera vez para el desarrollo de este circuito. En la ruta, los corredores podrán alcanzar el punto más alto de la montaña conocida como El Trifinio, ubicado a más de 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar, y donde convergen El Salvador, Guatemala y Honduras. Es un honor que sea en el Parque Montecristo, un poco porque nosotros queremos promover estas actividades al aire libre, que todos sepan lo que es respirar aire puro. Eso pasa ahí en Montecristo y estamos seguros que algún día, próximamente, va a pasar aquí en El Salvador. En San Salvador, en nuestra capital. Trail Runners Series 2019 comprende cuatro carreras tipo torneo, que se desarrollarán en fechas diferentes y sitios boscosos y paisajísticos del país. Tiene como finalidad, no solo promover el deporte, obviamente, pero es importante que promovamos nuestras reservas naturales, nuestras áreas protegidas, los parques nacionales como El Montecristo y El Imposible. Se espera la participación de alrededor de 300 personas entre nacionales y extranjeros, quienes podrán competir en dos tramos de diferentes distancias, 14 kilómetros y 23 kilómetros, en las categorías masculino y femenino libre y una categoría de pareja mixta.